¿Cuáles son los 9 de la línea de la Contrarroja? En el principio había inscritos cuatro corredores, Castro Viejo, que repite de la línea, y Markel Wieser. Son los dos que van a hacer la Contrarroja individual. Es un poco la lucha definitiva. Que yo no he confundido a Luis León con Contador. Contador está inscrito en el Mundial. ¿Y por qué le inscribes? Hoy te lo puedo decir, porque si yo no le inscribo, y el lunes, por circunstancias ajenas, alguien dice, oye, pues va a correr el Mundial, o Tinko le paga, o él decide que corre, y no está inscrito, ya no le podría correr. Con lo cual, el lunes a Contador está inscrito. Él ya manifestó que no era su intención. Y yo le he mandado un mensaje después de la victoria, mejor dicho, después de los Ancares, le mandó mensajes. Me ha contestado que muchas gracias, que fenomenal. Y vamos, que yo le había dicho que la inscripción no era con ningún tipo de motivo. Que es una tristeza que el Contador no corra. Pero vamos, al cien por cien. ¿Por qué? Porque es el corredor que es el número uno del mundo, que está en un momento de forma fenomenal, y que el equipo se resiente si no participa en el Contador. Esto es así de terreal, pero son circunstancias que el artista es el que decide. Lo tienes que aceptar, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque está en buena condición física. Así de claro.